Música Hola, bienvenidas nuevamente a nuestro canal Princesa en el Vlog Yo soy Melissa y hoy te traigo el unboxing de la Vintage Bag Esta es una bag panameña que vengo comprando desde creo que el mes de diciembre, mes a mes en la que me ha traído super buenos productos de marcas como Milani, Elf, Wet n Wild y otras marcas que no conocía pero que me han parecido muy muy buenas Esto la puedes pedir con la tienda virtual Vintage Rose la puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram por lo menos aquí así, este es en Instagram la pueden ver más o menos la cuenta es Fintas Rose Pty y allí ellos venden productos normales, productos por pedido que es una tienda virtual y también tienen esta bag con ellos te tienes que mandar un correo o suscribir como a principios, a finales de cada mes para que puedas pedirla al principio del otro mes y en verdad vale la pena, nada más vale 10 dólares igual en la cajita de descripción le voy a mandar, le voy a dejar lo que es la cuenta en Instagram y en Facebook para que la puedan accesar y puedan, si les interesa, suscribirse vamos a ver entonces que me trajo las que me, no las he abierto y las voy a abrir con ustedes bueno, viene así, cerradita vamos a ver lo primero es esta mascarilla ultra hidratante de verde es así en la parte de atrás está más o menos la descripción nunca lo había visto trae bastantito voy a buscarla y a ver que tal ah, es de esas así no es de las mascarillas que te, parece ser que no es de las mascarillas que te pones sino la que parecen como una máscara en sí de esta manera bueno, cuando la use les digo que tal se ve, se ve buena también me trajo este Jumbo Lip Gloss Stick ahí de la marca Elle en el tono Coco Loco no sé así no lo tenía nunca lo he usado y bueno me gusta es de Nacer One eh, trajo este All Over Color Stick en el tono Golden Beach es para me imagino que es ojos labios y rostro es esto de la marca Elle esto esto yo los había visto el año pasado cuando había ido a a México a Cancún y yo se los traje a Sara pero realmente yo nunca los he usado no sé si ya los he usado tampoco pero ya lo tengo y ya lo voy a usar y no lo necesito así que Sara no te lo voy a quitar es interesante a ver qué más hay acá adentro una una sombra creo que es una sombra sí, es una sombra una sombra horneada de la marca Art Candy vamos a ver para abrirla es así y vamos a ver qué tal pigmenta oh, qué bonito miren el color está bonita es de la marca Art Candy es chiquitita es graciosa a ver qué más una muestra de el perfume este Just Me de Paris Hilton huele súper rico a ver si me gusta y después me lo compro es esta y yo creo que eso es todo ah hay algo más una sortija perdón por mis uñas que no están pintadas así me gusta está bonita y bueno eso fue todo me parece por 10 dólares está súper bien es similar a lo que es la Ipsy pero la Ipsy digo acá Panamá te sale ya 10 dólares y la 3 acá Panamá son dependiendo de tu tu empresa de que te la trae son como 5 dólares un poquito más ya le termina saliendo más del precio que era y esta por 10 dólares está súper bien así que esto fue todo yo creo que voy a hacer una entrada en el blog con los mejores 10 productos que he recibido en esta bag que han sido muchos productos muy buenos y que unos de marcas reconocidas otros de marcas que no conocía pero que realmente han sido muy 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 buenos y que me han gustado y me han dado muchas buenas impresiones creo que hemos subido en Instagram imágenes imágenes perdón de varios productos que han traído estas bag y que hemos compartido con ustedes las experiencias así que bueno eso ha sido todo por el video de hoy no dejen de suscribirse y darle like y bueno eso te va a ser bye